desde 2008 con el ingreso del nuevo sistema acusatorio penal entró en vigor un nuevo recurso poco conocido y empleado hasta el momento el denominado acción penal por particular el cual otorga al ciudadano la capacidad de fungir como su propio ministerio público de acuerdo con el abogado eric pérez loyo autor del libro que lleva por nombre dicho recurso en casos como delitos contra el honor o difamación puede el propio ciudadano ser quien lo desahogue y realice la investigación reduciendo años el proceso si lo dejara en manos de la autoridad ahora prácticamente uno se vuelve ministerio público como ciudadano acude ante el juez y asume las mismas funciones de un ministerio público sin que intervenga en ningún momento el ministerio público el señor no va a decir bueno pero si yo no soy ministerio público tampoco soy abogado como le hago no para eso hay que acudir a abogados expertos en materia de asesoría jurídica de víctimas incluso existen los asesores jurídicos públicos que tienen la obligación también de ayudar a una persona en ese sentido y pueden acudir directamente ante el juzgado y ejercitar la acción penal el recurso en yucatán desde 2008 sólo se ha registrado siete casos resueltos a través del mismo y para pérez loyo al menos siete de cada diez casos que integran al mp pudieran ser resueltos por esta vía ante la carga de casos y en donde la autoridad privilegia conflictos graves la acción penal por particular incluso pone en tela de juicio a la prensa y los medios de comunicación al ser sujeta igual a procesos si un tercero se considera ofendido o difamado con alguna publicación siempre y cuando el medio abuse en calificativos o deshonra del afectado yo puedo hacer uso de mi libertad de expresión bajo ciertos supuestos esto sin afectar a terceras personas entonces si se puede dar este choque la prensa si podría caer en estos supuestos de la difamación igual porque el delito de difamación no es nada más quien lo da a conocer sino quien lo comparte incluso esas personas que en face comparten las publicaciones también pueden estar incurriendo en ese delito con imágenes de antonio ordoñez información de iván duarte notivisión